El CEDES La Paz invita a la población a proteger su salud con la vacunación anual contra el COVID-19 Pfizer Vivalente. Si eres mayor de 60 años, perteneces al personal de salud, estás embarazada o tienes alguna enfermedad de base, es hora de vacunarte. Recuerda, la vacunación es anual y debes esperar al menos 6 meses desde tu última dosis. La vacuna es gratuita y está disponible en todos los centros de salud en los 87 municipios del Departamento de La Paz. Y está disponible para los adolescentes de 12 años en adelante.